La historia de suspenso 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 El tema era cuando me tenía que ir a acostar, ¿no? Porque dormía solo Entonces, ¿qué hacía? Yo era sumamente creativo Me tapaba hasta la cabeza y no me movía Y apenas respiraba Porque creía que si aparecía el monstruo en aquella oscuridad no me iba a encontrar Y me sirvió esa estrategia porque nunca me agarró El tema era en verano Porque imagínense, 40 grados a la sombra En Durano yo tapado hasta la cabeza El otro día ni le cuento lo que era Cortometraje como excusa Historias para no dormir El segundo punto de partida Ya avanzado en el tiempo Me ubica a mí como maestro en la escuela número 10 En sexto año Recibo los alumnos del 2015 28 niños Como todos los docentes saben Los primeros días o el primer mes Se hace una evaluación diagnóstica Y me encuentro como el principal problema de mi clase Era la poca expresión oral Más de un 80% de los niños no se comunicaban Muchas veces producto de la timidez Muchas veces producto de la baja autoestima Entonces ahí en mis momentos de reflexión Que todos los tenemos en algún momento Traté de dar una vuelta roja Y tratar de solucionar ese problema Que era entendible Yo me imaginaba siendo alumno El último año de clase Y que aparezca yo como maestro Encima con esta voz media grave Tirando a ogro Le hablaba ¿Cómo se llama usted? El niño se checaba Más tímido quedaba Entonces yo pensé En buscarle Una solución A todos estos problemas Por otro lado A contraturno Yo soy maestro dinamizador Integro el equipo Servival Tecnología de Durazno Aquí está la coordinadora presente Gracias a ella yo estoy en este baile Acá me acuerdo de agradecerle cuando termine Y el equipo de tecnología de Durazno Hace ya un par de años Viene trabajando coda a coda En el departamento Con la fundación Educate Esa fundación trabaja Con las escuelas rurales En sus diferentes proyectos Y Le lleva recursos tecnológicos A las escuelas más alejadas De la ciudad Entonces como dinamizador Conocí el proyecto de este año Que se llamaba Ver para aprender 2 Y consistía En la producción De un cortometraje Entonces hizo un clic En mi cabeza Y dije ¿Por qué no llevar Este proyecto a mi aula? Y en una de esas Tal vez tenga suerte Y solucione los problemas Que yo tengo Hablo con el equipo de Educate Presento un proyecto Voy a las charlas técnicas Que ellos brindaban A través de su equipo técnico Y se da Vamos acá Me falta una Bueno Se da la primera alianza Entre proyectos ¿Por qué? Porque yo Uno El proyecto De ver para aprender 2 De la fundación Educate Con la experiencia Que tenía en la escuela De estar en el segundo año En la red global De aprendizaje Entonces nace Este proyecto De producción De un cortometraje Donde los niños Inician un proceso De investigación Tanto en equipo Con otros compañeros Como en las familias Porque ustedes saben Que los padres Se interesaron mucho En la actividad Y se estudia Sobre la historia Del cine Se conocen Los diferentes géneros Del cine Que están muy emparentados Con los géneros De la literatura Se empieza Se adientra En el lenguaje Cinematográfico Y ahí aprendemos Lo que es El primer plano Primerísimo primer plano Plano americano Ángulo En picado Contra picado Fue tanto Lo que aprendieron Que era insoportable Después mirar una película Porque poníamos una película Mirá Es un primer plano maestro No Vamos a mirar la película Mirá maestro Vamos a mirar la película Si vamos al cine Nos corren Si Y se inicia Un proceso De trabajo Colaborativo Investigamos En la clase Cuál era el género Que más gustaba Y Con unanimidad Fue el género De suspenso Y de terror Es más Todos estaban Todos coincidían Si En el programa Voces Anónimas No sé si lo conocen Que está el programa Televisivo Y tiene sus libros Todos tenían libros Y miraban el programa Entonces surge la idea En mi clase De crear Un programa parecido A cual le dieron Como nombre Historias para no dormir Y ese día El capítulo Que iba a pasar Historia para no dormir Era La niña fantasma Entonces Arrancó el proceso De producción De la historia Lo cual llevó Más de dos semanas De escritura Y de reescritura De manera colaborativa ¿Sí? Hasta que se realizó Se creó Toda la historia Se crearon Todos los diálogos Los diálogos De los narradores Los diálogos De las presentadoras O del presentador Los diálogos De los actores De las actrices Para después pasar Luego pueden ver El trabajo colaborativo De ellos Porque no todos Querían participar En esas actividades Y se armaron Los equipos De maquillaje Se armaron Los equipos De efectos especiales Se armó El equipo De iluminación Para luego pasar ¿Sí? A pedido De los alumnos A los famosos Castings Había un día Se ponía un día En la semana Y hoy es el casting De presentador Entonces los postulantes Venían Se paraban Frente al grupo Narraban Presentaban Con los diálogos Que el mismo grupo Había creado Y los alumnos Allí le daban Una devolución Se ve que venían Mirando mucho dinero Y se ponían Todo serio Le daban una devolución Y le daban 24 horas Para mejorar Al otro día Venían nuevamente Los postulantes Nuevamente Se presentaban Y ahí el grupo Evaluaba Se había mejorado Se había tomado La sugerencia Y se realizaba Una votación Y así fueron Apareciendo Y quedando Los diferentes Participantes Quedan una presentadora Quedaron dos narradores Las actrices Las actrices Y los actores Aprendizaje profundo Y la verdad Que vaya Que lo logramos Ustedes saben Que se inició Un proceso Donde los niños Se comprenetraron Mucho Yo me visualizo A veces Como alumno Yo siempre digo Que el docente Hoy es producto De los diferentes Docentes Que he tenido En mi vida Y los aprendizajes Que más quedaron En mí Fueron aquellos Donde yo tenía Una actitud activa Donde yo hacía Y donde yo incidía En esos procesos De aprendizaje Entonces traté Que este proyecto Ocurriera lo mismo Que mis alumnos Tuvieran un papel Fundamental En ese proceso Y que ellos mismos Fueran construyendo Su propio aprendizaje Y vaya que lo lograron ¿Sí? Con una actitud proactiva Acá pueden ver Las imágenes El día de maquillaje ¿Sí? Ahí tenemos A la niña fantasma ¿Sí? Después las maestras Pobres Mandaban los nenitos De primero A la clase de sexto Y ninguno quería ir Porque dice Que iba a aparecer La niña fantasma Pero no Por suerte Después Se pudo revertir Esa situación Fundamental Alegría Y diversión Los niños Se divirtieron Trabajando ¿Sí? Se divirtieron Pero muchísimo Luego de Teníamos todo pronto Pasó a la etapa De rodaje ¿Sí? Ver en qué lugar De la escuela Íbamos a grabar ¿Sí? Se creó un equipo De filmación Y se elaboró El cortometraje Para después Para después Participar En una localidad Escuelas Escuelas Principalmente rurales Habían creado Fue una velada Muy linda Porque Ustedes saben Como los premios De la academia Lo hacían pasar Adelante Los niños Todos se aplaudían Se daban Reconocimientos Es más Esa niña Ustedes saben Que después Que terminó La velada Venían Los diferentes Niños De las otras Escuelas Y le pedían Autógrafos Y le pedían Fotos ¿Sí? Y imagínense La autoestima De esta niña ¿No? Estaba sumamente Contenta Hasta acá Era lo que yo Había pensado ¿Sí? Era lo que yo Había visualizado Los problemas Que tenía En la clase Se habían solucionado En gran parte Los problemas De autoestima Habían mejorado Pero como dice El cantante Marco Antonio No sé si lo conocen Uno escribe la canción Y no sabe El rumbo que toman Esto ocurre Con este proyecto ¿Sí? Comienza a tener Rumbo que no estaban Esperados El primero Ocurre lo siguiente El grupo Es seleccionado Para ir a la Colonia De vacaciones De Salto En termos de Arapey Y vieron que Dentro de las cosas Que pide la colonia Es que lleven algo Para presentar En algo que ellos Llaman la peña ¿Sí? Algunos llevan Obras de teatro Otros llevan Bailes ¿Qué deciden Llevar mi niño? El cortometraje Y lo llevaron Y lo presentaron Y fue todo un éxito Porque primero Los más chiquitos Se asustaron Y lloraron Pero después Fue todo un éxito Porque nuevamente Le pedían autógrafos Le pedían fotos Y por iniciativa De ellos Comienzan a comunicarse Con esos compañeros Que conocieron Que eran de escuelas De colonia Y escuelas De Montevideo A través de videollamadas Y mediante videollamadas Que se realizaron Durante la semana Introdujeron a esos compañeros En el mismo camino Que ellos habían recorrido Para producir El cortometraje Entonces Podríamos decir Que daban clase A distancia Buenísimo Todos contentos Imagínense Yo como maestro Estaba sumamente contento Porque cada vez Esto no tenía límite Yo dije Anteriormente En mi relato Que se da La primera alianza Entre el proyecto Educate Y Reglobal de Aprendizaje La segunda alianza Que se da Era la siguiente En mi escuela Converge otro proyecto Que es El proyecto Mandela Que es un proyecto De inclusión Y la línea de trabajo Para este año Era en arte Se podrán imaginar Que ocurrió Mis niños Fueron los primeros A levantar la mano Y vamos a hacer Un proyecto de cine Entonces Contagian A las demás clases De la escuela ¿Sí? Contagian a las demás Clases de la escuela Del segundo Y tercer nivel Para que cada clase Produzca su propio Cortometraje Entonces Nuevamente Antes Como hacían Con las escuelas Que estaban Alejadas Del departamento A través De videollamadas Ahora era presencial Ellos asistían A la clase ¿Sí? Y el mismo proceso Que ellos Y el mismo Recorrido Que se hicieron Para producir El cortometraje Los niños Los niños Comenzaron A hacer Con las demás Clases Ahí están La foto De Eso es El salón De acto De la escuela Y ahí Podemos ver Tres clases Que están Mirando el cortometraje Y allí Adelante Están Los alumnos De sexto Explicándole Las diferentes Partes Que tiene Un cortometraje Y bueno Entonces Podríamos decirse Que fue Una experiencia Más que Exitosa ¿Sí? Después Que todas Las clases Tuvieron Su propio Cortometraje Se hizo Una velada De cine En la escuela ¿Sí? Donde vinieron La familia Vinieron los vecinos Fueron Otros docentes Fueron Niños De otras Escuelas Cercanas ¿Sí? Y en todo Momento Los niños Fueron Los protagonistas ¿Sí? De esta historia Que si bien Es una historia De suspenso Yo le dije Que no le iba A dar miedo Aquí Les presento El link ¿Sí? Por si ustedes Desean verlo Y abajo Está mi correo Por consulta O por dudas Que tengan Con respecto A la experiencia Yo no tengo Ningún inconveniente De evacuarla Y de comunicarme Con ustedes Y me gustaría Terminar con una frase Que no es de ningún autor Es anónima Pero creo que Ustedes Tanto como yo La hemos escuchado Más de una vez Todo es posible En la medida Que tú creas Que es posible Si uno le pone Esfuerzo Dedicación Sacrificio Al trabajo Y humildad Déjeme decirle Que las metas Se alcanzan Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos